Computa, computa, computadora Cada una chica peleadora Computa, computa, computadora Encuentras una placa en buena hora Computa, computadora Computa, computadora Por aquí Me mencionan que Tenemos por aquí un cumpleañero Muy especial y una cumpleañera También, así que voy a pedirle El aplauso también Primeramente para Don Martín A ver Don Martín, ¿dónde está? Un aplauso para Don Martín Fuerte el aplauso Que ha venido desde ya Y pues queremos decirle Muchas felicidades también a usted Que Dios me lo bendiga Y le siga dando Muchísimos años más de vida Que bendiciones para usted Y pues vamos a cantarle el cumpleaños Feliz también Para Sandra Villalobos también Sonia también para Sonia Son dos cumpleañeros En este día muy especial Así que vamos a cantarles el cumpleaños feliz Eh, 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 eh Yeah, eh, eh, eh Cumpleaños feliz Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo En el año de vivir Ya queremos hacer Ya queremos Que nos vuelva a cumplir Que nos vuelva a cumplir Ya queremos hacer Ya queremos hacer Que nos vuelva a cumplir Que nos vuelva a cumplir Ya queremos hacer Ya queremos hacer Ya queremos hacer Muchas felicidades Muchas felicidades Que Dios me lo bendiga Y le siga brindando Muchísimos años Más de vida